Pasa la tarde, despacio, vacía de luz y calor, mientras las nubes dormidas ya quieren volver. A llorar los amores que tuvimos poco a poco se han perdido como el agua del estío que se muere en el río. Como la noche cubierta de frío estoy sin tu amor, oigo la voz de otros días que me hablan de ti con dolor. Los amores que tuvimos poco a poco se han perdido como el agua del estío que se muere en el río. Los amores que tuvimos poco a poco se han perdido como el agua del estío que se muere en el río. Como el agua del estío que se muere en el río. Como el agua del estío que se muere en el río. Como el agua del estío que se muere en el río. Gracias por ver el video